A ver, cuénteme, trabajamos juntos y después nos venimos con todas las aceras, las banquetas, esto se está todavía mejorando y tenemos esto, es una rodadura de casi dos cuadras o tres cuadras Este, casi tres Así son las tres cuadras las que le logramos recuperar y hacer aquí Muy buenos días y gracias Rosmery, les presento a Rosmery y también Estelita Estamos frente a la casa de Estelita aquí en la 15 calle, este es Montesano y lo que está viendo usted acá es algo que hemos venido trabajando Trabajamos durante la pandemia y hoy lo estamos entregando Esta es una de siete calles que tenemos en Montesano, que hemos trabajado con los vecinos que se han involucrado, pero especialmente esto es un esfuerzo por recuperar Montesano Montesano hoy, ya con la entrega de esta calle, va a quedar totalmente pavimentada Y eso es importante, a ver, cuéntenos Rosmery, cómo usted ha sido parte de esto desde el principio Que quienes nos ven puedan escuchar de usted qué y cómo fue que logramos hacer esto juntos Fue un proyecto de mutua ayuda, verdad, porque acudimos a nuestra alcaldía auxiliar, que fue quien primeramente nos apoyó, verdad Luego nos organizamos más de 25 familias organizadas para apoyar el proyecto Y recibimos todo el apoyo a municipalidad porque esto era de tierra, verdad, era totalmente de tierra Entonces fue un proceso de un poco de espera, de un poco de agilizar ahí estrategias Pero gracias a Dios hoy es una hermosa realidad, verdad, muchas gracias, muchas gracias a todos los involucrados Y es importante también hacer notar porque, bueno, Estelita, esta es su casa y usted antes acá Esto era un loazal cuando venía el invierno, aquí tenían problemas con la conducción del agua No habían aceras, miren las aceras cómo quedaron Esto... Exactamente, seguridad de los niños, la vida barrial Bueno, aquí ha cambiado todo y ha cambiado también en todas las calles aquí en Montesano ¿Qué tal está? Buenos días, alcaldes ¿Cómo le va? Buenos días, bendecida Muy buenos días, hola, ¿cómo está usted? Bien Mire, qué lindo su collar, cuéntenos, cuéntenos de su collar, usted lo hizo, ¿verdad? Sí, mi abuela me ayudó Bueno, su abuela le ayudó, a ver, abuelita, cuéntenos, ¿cómo fue que los hicieron? Fíjese, alcalde, por... nos inscribimos a la bisutería de lo que usted nos ha dado siempre Y gracias a Dios lo hemos aprovechado, gracias a Dios y a usted por el... porque nos ha tomado en cuenta Nosotras las mujeres que haber salido peor en esta pandemia, que nos encerraron Gracias a Dios nos hemos preparado, hemos pasado y hemos hecho collares y ya he vendido mis tres collares que hemos hecho alcalde No me diga, y eso son... Muchas gracias Cuéntenos aquí a las personas que nos ven, tenemos los cursos en línea, todos los cursos que hemos dado de... les llamamos técnicos productivos, pero en realidad son cursos y capacitaciones para esto Para hacer collares, también para hacer cursos típicos, para hacer cocina, bueno, hay de muchísimas variedades, pero me alegra mucho que ustedes hayan aprovechado y que lo hayan tomado en línea Porque eso es la forma como hoy tenemos que hacerle frente a esto que estamos viviendo, ¿verdad? Así es, señor alcalde, muy agradecido Muchas gracias, gracias por estar aquí, es vecina aquí de Montesano y una de sus... la calle suya también fue igual beneficiada, se cambió, se transformó como esta, ¿verdad? Así es, señor alcalde Bueno, me da mucho gusto saludarla, ánimo Gracias, señor alcalde, muchas gracias Y la sigo viendo, y a usted también, felicitaciones, le quedó muy bonito ¿Qué tal está? Muy buenos días Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, eso, bien Pues esto es Montesano, aquí también están los vecinos, el vecindario y lo que es la unión Porque hoy más que nunca en esta pandemia hemos demostrado que si nos unimos lo logramos También están las maestras de la escuelita y bueno, hay muchísima gente acá Esto es parte de la recuperación, la recuperación que tenemos que seguir haciendo en nuestra ciudad En nuestro país, así que bueno, seguimos trabajando Aquí vamos a estar caminando las calles de Montesano, zona 16 Trabajando con los vecinos, eso es lo que nos toca, eso es lo que hacemos Eso es lo que tenemos que seguir viendo con optimismo hacia adelante Que tenga buen día, muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver qué hacía ahí! ¡Te mandalo lo Jong ya había!